¡Ahí estamos! ¿Estamos ya? Sí, sí. Hola, bienvenidos a este encuentro en la tercera fase. Vamos a estar aquí un buen rato hablando de lo que queráis. Tocaré alguna canción para romper el hielo. Y, bueno, me habéis dejado un mogollón de preguntas. De hecho, he apuntado... Bueno, no las he apuntado, mentiría. Habéis mandado más de mil preguntas, he hecho una pequeña selección, pero podéis seguir preguntando por aquí. Mientras tanto, voy a empezar con una canción. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es fácil de ver en el canal Tienes alguien a culpar Dijas decir Un amor 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 ta un amor Un amor You act like you never had love You want me to go without Well, it's too late Tonight To drag the past out into the light We want, but we're not safe We'll get to carry each other Carry each other on Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the leepers in your head? Did I ask much? More than a lot You gave me nothing Now it's all I've got We're one, but we're not the same We've heard each other Then we'd do it again You said love is a temple Love's a higher love Love is a temple Love's a higher love You asked me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on What you've got When all you've got is hurt One love One blood One life You've got to do What you should One life With each other Sisters And brothers One life But we're not the same We'll get to Carry each other Carry each other One 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 ¿Suena bien? Sí, me dicen por aquí que es la versión Johnny Cash, efectivamente, la versión Johnny Cash que me gusta más que U2, pero este tema es un temazo. Bueno, tengo aquí apuntadas un montón de preguntas que habéis dejado estos días y voy contestándolas. Ahora veis que leo las vuestras. Tengo aquí las gafas. ¿Andere Astrein? Bastantes me habéis preguntado por el cine, porque la otra charla que tuve hace unos días hablé de televisión y hablé de música y de libros y no hablé de cine. Me vine muy arriba diciendo que el cine había que verlo en cine y no en televisión. Luego mi mujer me riñó por haber hecho ese comentario. Evidentemente se puede ver cine en televisión y más ahora que hay unas pantallas gigantescas, aunque a mí no me gustan. Yo tengo una tele de tubo. Debo ser la única persona en el mundo con una tele de tubo que la estoy viendo ahí ahora mismo. Pero volviendo al cine, soy de gustos bastante clásicos. Me gusta mucho el cine clásico blanco y negro, los westerns de Jim Ford, el cine clásico de los años 50 y 60. Me encanta. Me gustan los directores tirando a clásicos, como Scorsese, como Clint Eastwood. Me gustan mucho las sagas. El Padrino, por ejemplo, me parece probablemente la mejor saga que se haya hecho nunca en cine, ya que las tres partes son buenísimas. Star Wars es una saga que me encanta. Evidentemente no todas las películas son igual de buenas, pero en general la saga creo que está muy acertada. Hoy debería estar en Estados Unidos. Hoy debería estar ahora mismo en Dallas con mi banda, iniciando una gira en Estados Unidos que empezaba mañana, mañana domingo, que ya sabéis que se ha pospuesto hasta noviembre o quizás el año que viene. Iremos viendo cómo se va dando todo esto. Y esto me recuerda que mañana era la final de la Copa, que también me habéis preguntado muchos por eso, por la final de la Copa. En su momento me dio mucha pena perdérmela. Espero ahora que se pueda jugar esta final de la Copa, a ser posible con público y que pueda estar yo dentro del campo. Por supuesto, quiero que gane la Real. Es una pregunta un poco absurda, pero me la habéis preguntado más de uno. No voy a hablar mucho de fútbol porque me reñís, pero me preguntáis bastantes por Carlos Vela, entiendo que desde México. Y tengo que decir que Carlos Vela es uno de los mejores jugadores que ha pisado a Noeta. Un jugador que dejó una huella imborrable en este club. Yo tuve la suerte de conocerlo. Y creo que todavía sigue jugando muy bien a fútbol. Una pena que no esté en Europa, pero un grandísimo jugador. Y me preguntáis también cuál ha sido el mejor jugador que yo haya visto nunca con la camiseta de la Real. Y aquí no tengo ninguna duda. Para mí ha sido Arconada. Tuve la suerte de verle tanto en Atocha como en Anueta. Y no he visto un jugador parecido nunca. Y la última pregunta de fútbol. Me preguntáis por Odegaard. Y evidentemente Odegaard quiero que se quede en la Real. Si de mí dependiese, lo ataría con una cadena y lo dejaría siempre en este club. Con todo esto que ha pasado, y esta pequeña locura en la que estamos ahora metidos, que no se sabe si va a volver o no va a volver la Liga. En fin, espero que Odegaard cumpla lo pactado, que eran dos temporadas, o por lo menos una temporada entera nueva. Y si se puede y se reanuda la Liga, pues lo que queda de temporada. Y es posible que nunca se vaya al Madrid y fiche por la Real. Y ya no hablo más de fútbol. Joder, ¿qué te parece Muniain? Pues muy bueno. De los mejores jugadores del Atleti. Vaquero y Chiqui, va, ahora todo de fútbol. Dos grandes jugadores. Tengo aquí chivatos. Me dice por aquí que le felicite a Inma. Aquí no sé quién es Inma. Felicidades Inma. Me pasa por aquí cartulinas. Esto es un... En fin, perdonad que no soy muy ducho en esto. Háblame un poco de surfing. Joder, hace mucho que no hago surf. A lo mejor hace 15 años que no entro de agua. Desde que descubrí el snow, no he vuelto a entrar el agua. Ahora ya me da mucha pereza. Hay muchísima gente. No sé si tengo ya edad de subirme a una tabla. ¿Guitarras Martin o Gibson? Pues mira, tengo Martins y tengo Gibsons. Aunque llevo años, muchos años, usando solo Gibson en directo. Y las Martin las guardo más para el estudio. Pero a Paco, a Paco Loco, le gusta más el sonido Gibson. Y los tres últimos discos que he grabado en el puerto de Santa María los he hecho con Gibsons. Así que tengo las Martin un poco abandonadas. La trilogía del dólar. Sí, claro, claro que la he visto. Buenísima. El Spaghetti Western me encanta. Me preguntáis cuál es el mejor día o cuál es la mejor temporada para visitar Donosti. Y para mí, a mí me gusta Donosti en otoño, septiembre, octubre. Es para mí la fecha ideal para venir a esta ciudad. Ah, sí, bastantes me habéis preguntado por qué no está Ciudades de Paso en Spotify. No tengo ni idea, pero he llamado a la compañía de discos y he hablado con Antonio Warner y ya se lo he comentado y ya está en manos de los técnicos que manejan el mundo digital. No sé por qué ocurre eso. Y sé que además de arreglar el tema de Ciudades de Paso vamos a subir también el directo a corazón abierto y alguna cosilla más que ande por ahí para que esté toda mi discografía, incluso los discos que grabé para el Record Store Day estén también disponibles en redes sociales. Sigo aquí con la chuleta de preguntas. Alguien me ha preguntado si mi experiencia coronaria me marcó y claro, obviamente no sabe, esa persona no sabe que hice hasta un disco que se llamaba Corazones. Me marcó muchísimo pasar por el hospital. hace poco se han cumplido ayer, de hecho, se cumplieron siete años desde que salí del hospital y de un concierto un concierto en Valencia de la mano de la revista FM con Juan Puchades haciendo una especie de de concierto-entrevista y ayer se cumplieron siete años que parece mentira. Estaba muy nervioso ese día porque fue una experiencia que de verdad me marcó muchísimo. Disco instrumental alguna vez? No, 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 no. Sería un lujo tener el corazón abierto en México, ya. Quizás Hugo el amigo que tengo por allí que lleva el Merchan en Estados Unidos tiene algún ejemplar pero bueno tanto ya me imagino que dices por los siete años, sí, un huevo de año, sí. Sí, 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 sí. ¿Conoces a Alfredo González? No. Saludos desde México, saludos desde Colombia. Mira, hablando de Colombia, mirad lo que tengo que me traje de Colombia hace mil años. Ay, estos cochecitos que me encantan. Me traje un montón. Tengo como cuatro o cinco por aquí. Os he traído una sorpresa. Bueno, no es una sorpresa pero os quería comentar una cosa. Me voy a dejar la guitarra aquí. mi primer disco. Este es un disco que se llama Guipúzcoa Star 82. Es un disco que grabó, bueno, que subvencionó, que subvencionó, sí, económicamente la diputación de Guipúzcoa y bueno, pues había un montón de grupos de Guipúzcoa aunque casi todos éramos de Donosti y aquí estaban los aristogatos. Bueno, lo veis al revés pero ahí están los aristogatos con la primera canción que yo escribí en castellano y que se llegó a grabar en disco. Visita al hospital. No era bien, bastante mala pero bueno que tiene su aquel y está aquí, en este disco. Vinilo de coleccionista total. Este sí que es difícil de conseguir. Esa pregunta me la guardo ahora pero es que este va acompañado de este tachán tachán es el primer disco de Dunk and Do. Aquí está Dunk and Do por primera vez en un disco. Se llama La única alternativa y era un disco doble que hicieron entre varios sellos discográficos Draw, Gaza y creo que está Twins también y básicamente grabaron a una serie de grupos que podían ser promesas entre los que estaba Dunk and Do. Aquí estamos. Juanra y Diego y yo y estaba también La dama se esconde. Creo que somos los dos únicos grupos que tuvimos algo de éxito de este disco. Pero aquí hay dos canciones Mi amor y una versión de Bésame mucho que se grabaron en la misma sesión que el primer disco de Dunk and Do. el mini LP por tierras escocesas pero esto se editó antes así que para los muy coleccionistas esto es lo primero que Dunk and Do tuvo en vinilo. Seguro que alguno ya lo tenéis. La única alternativa. Tengo que decirle a Alfonso que redite esto. En fin. Mira, qué buena nada más esconde. Es que aquí viene el otro día os recomendé discos y claro, casi todos los vinilos por no decir todos o casi todos eran anglosajones. Hoy os voy a hablar de los discos que marcaron mi mi no, no mi juventud mis primeros años en Dunk and Do. Yo creo que Diego estará bastante de acuerdo porque en esa época compartíamos mucho. estos han traído seis discos esenciales y fundamentales del pop y del rock de los primeros 80 que marcaron mi carrera musical. El primero Loquillo y los Trogloditas El ritmo del garaje Este disco debe estar rayado de las veces que lo escuchen. Excelente. Totalmente recomendable. Debería ser obligatorio tenerlo. Bueno, todos los que voy a hablar porque hay que decir de esto, claro. Cuatro rosas de Gabinete Caligari un mini LP entonces estaban muy de moda los mini LPs yo quería cantar como Jaime Urrutia era mi mi ídolo me sigue pareciendo uno de los mejores cantantes españoles otro disco fundamental Gabinete Caligari Este no lo vais a conocer tanto Los Coyotes Mujer y Sentimiento una pasada de disco Este fue el primer grupo que mezcló un poco de mestizaje mezcló el rockabilly con el pop y el rock latino atención a las pintas aquí hay unas canciones bueno, bueno, bueno 100 guitarras fiesta salvaje el mono como tiemblo como un extranjero es un disco maravilloso Los Coyotes este sí que lo conocéis pilar fundamental de la música Mecano su primer disco ¿Qué me dices del aspecto? ¿Eh? Mira, la semana que viene voy a preparar alguna versión de este disco de Mecano Uf, este disco también lo escuché muchísimo La dama se esconde mi grupo favorito de los 80 de Donosti como nosotros empezaron a la vez compartimos escenario un montón de veces Este creo que es el que más me gusta Armarios y camas Uf Fundamental ¿Cómo vamos de tiempo? Me pregunta Siena que me imagino que se lo ha preguntado a alguien si voy a sacar un disco un disco de canciones navideñas y tengo que decir que es algo que me viene por aquí Doña con otra pregunta Mira la verdad es que quizás es la navidad perfecta porque nunca grabo un disco de navidades porque no sé cuándo hacerlo pero ahora que estoy aquí en el en este confinamiento coño podía de verdad tomármelo en serio me encantaría grabar un disco con una portada así muy fea Mikel Erencho encanta la navidad el título lo voy a intentar podría ser la gran navidad ¿de dónde salió el nombre de un candú? esas son preguntas de no muy fans porque lo hemos contado muchas veces Siena te lo ha dado la madre Duncan Duce el personaje de una novela de Stevenson y no quiere decir nada es un nombre propio de hecho por eso estoy viendo una serie que el otro día os dije que no me gustaba pero ya me está enganchando un poco más que se llama Outlander empezó la segunda temporada que está inventada en Escocia en la época en la época de las guerras jacobistas o jacobinas ¿cómo es Siena? jacobina jacobista jacobista yo creo y bueno Duncan Duce era un personaje de esa época vaya preguntita una novela de Stevenson Outlander es muy buena me costó un huevo entrar en ella pero al final me comí los 15 capítulos creo que son de la primera temporada he empezado la segunda y ahora ya me está empezando a gustar un poquito más estoy leyendo este libro que no me está acabando de matar El hombre de Tiza claro es que acaba de terminar a Don Wieslow y la frontera que son palabras mayores pero claro una vez que empiezo el libro lo tengo que acabar aunque no me guste mirad os voy a enseñar mi pasalibros para que se muera un poco de vergüenza Siena una foto de Siena del colegio de cuando era enana lo tengo aquí con mucho cariño y me lleva acompañando a ver mis páginas desde hace mil años voy a cantar una canción ¿vale? que ya se me se me acaba como el otro día no me dejasteis hacer a Bob Dylan claro lo puse con Elvis y es difícil que Bob Dylan gane a Elvis voy a cantar una canción de Dylan que me gusta mucho podéis ir dejando preguntas porque tengo aquí a Siena que me las va apuntando el colegio no me guste no me guste no me guste no me guste Lately I see her ribbons on the phone I follow her from her car She takes, just like a woman She makes love, just like a woman And she aches, just like a woman And she breaks, just like a little girl When Mary, she's my friend Yes, I believe I'll go see her again Nobody has to guess that the baby can be blessed And she finally sees that she's like all the rest With her fog, her amphetamine and her pearl But she takes, just like a woman And she makes love, just like a woman Yes, she does She aches, just like a woman But she breaks, just like a little girl It was raining from my thirst And I was dying there of thirst So why can't you heal? And your long time cut hurts But what's worse is this Pain in the ear I can't stay in the ear Ain't it clear that I, 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 I just can't be Yes, I believe it's time for us to quit When we meet again Introduce as friends Please don't let all that you knew me When I was hungry And it was your world And you fake, just like a woman Yes, you do And you make love, just like a woman And she aches, just like a woman But she breaks just like a little girl I can't stay in the ear Me preguntan por aquí si volveré a Utopía Me encantaría volver a Utopía Sabéis que Utopía es uno de los sitios referenciales en mi carrera musical Probablemente es el sitio donde más veces he tocado En directo, más de 20 en ese escenario En la fonda de Utopía Y no sé, no depende de mí Pero ojalá pueda volver allí Porque siempre ha sido un lugar muy, muy, muy especial Si no fuera cantante, ¿qué sería? Me imagino que sería arquitecto Porque yo estudié arquitectura Me apasiona la arquitectura Y me imagino que sería arquitecto Aquí tengo un montón de libros de cuando hice la carrera Que la acabé en el año 98 A la madre de Dios Sí, sería arquitecto De hecho siempre pensé que acabaría siendo arquitecto Y que la música iba a acabarse en algún momento de mi vida Pero bueno, nunca se acabó ¿Sigo corriendo maratones? Sí, claro Bueno, ahora hago medias maratones A raíz de lo del corazón Los médicos me desaconsejaron Hacer distancias tan largas Entonces me pasé a las medias maratones Y sí, por ejemplo La veo via San Sebastián Que espero correrla este año Es en noviembre Espero que... Mira, no habíamos pensado Bueno, vamos a cruzar los dedos Y espero poderla correr este año Tengo buenas marcas Mi mejor marca es 1.20 Porque corrí con Chema Martínez Que hizo de liebre Y claro, fue todo un orgullo poder correr con él Me agarró del gancho Y me llevó a cuestas y a rastras Pero hice una marca irrepetible Entreno prácticamente todos los días Ahora menos, claro Pero entreno en casa también Tengo una bici Y bueno, hago lo que puedo Pero sí, dicen que a partir del 10 de mayo A lo mejor nos dejan salir una hora a correr Al monte Y yo vivo aquí al lado del monte Así que espero enseguida volver a mis entrenos Matutinos Me encanta correr por la mañana Con la radio en los oídos Generalmente suelo escuchar 180 grados Con Virginia Díaz Que es lo que me toca Porque suelo correr a esa hora más o menos Y si no, me pongo algún disco nuevo Para descubrir Nuevo disco Y gira de Dunk and Dunk No, no, no Ahora mismo no Ahora mismo Diego Luego iba a hablar de él Pero Diego tiene este discazo Ahora mismo Entre manos Justo arrancaba una gira Que se ha interrumpido Que me imagino que la retomará Cuando todo esto pase Yo tengo un proyecto también Muy interesante Que iba a ser para este año Pero que probablemente sea para el año que viene Del que no puedo decir nada Salvo dejaros un poco moscas A lo que voy Es que tanto Diego como yo Tenemos muchas cosas ahora mismo Al margen del grupo O sea que no hay un proyecto De Dunk and Dua A corto plazo Pero la puerta nunca está cerrada Mi estatus Uff, ya he perdido Ya he perdido la noción De ellos Bueno Tengo los nombres de mis hijos Tengo unas flores Tengo un por tres Que me lo puse Mi último tatuaje es un multiplicado por tres Que me lo puse en la boda De unos amigos En Madrid Bueno Ya que he sacado el disco de Diego Quería decir eso Que es un disco absolutamente recomendable Estaba empezando una gira Que se vio interrumpida Cuando todo esto estalló De hecho iba a tocar en Donosti Al poco De que todo esto pasase Pero el disco está aquí Yo creo que es lo mejor que ha hecho Diego Hasta el momento Una banda buenísima Liderada Por Macaya La foto la ha hecho él Es un disco que tenéis que comprar Sí o sí Me gustó mucho Los Elefantes El último disco de Los Elefantes Por supuesto Bumburi Esta portada me encanta Porque me recuerda mucho a Elvis Bumburi será probablemente Uno de los tipos Que más admiro De la música actual Española ¿Qué ha supuesto Berrio para ti? Joder Volver a hablar de Rafa Berrio ahora Me pone un poco down Porque es muy reciente todavía Os diré que no he podido escuchar Un disco de Rafa Berrio Desde que falleció He tocado canciones suyas Aquí en Instagram Pero he sido incapaz De escuchar un disco entero Como artista Un poco hay que decir Creo que es uno de los De los artistas más grandes Que hemos conocido Encima aquí en Donosti Un artista con un talento Innato Brutal Un mago de las palabras Una voz súper personal Un frontman increíble Con un descaro Un desparpajo Una provocación Como los grandes Y como persona Pues un amigo entrañable Y compañero de trabajo Con el que tuve la suerte De trabajar Aprendí mucho de él De hecho Desde que firmo yo mis letras Yo creo que es una De mis mayores influencias Al final Mis mayores influencias Cuando escribo Son Son los Autores con los que he trabajado Tanto Jesús María Cormán Como Diego Vasallo Y Rafael Berrio Son quizás los tres puntales De los tres tipos Que más he aprendido Y a los tres que más copio Aunque estoy Varios peldaños Por debajo de ellos tres Más preguntas Marca de los zapatos De cebra Ah Los zapatones Underground Es una marca Inglesa Londinense Aunque Lo llevan unos japoneses Pero están afincados En Londres Se llama Underground Lo podéis comprar online O en Londres En Londres está En Está En la tercera Carnaby Street Pero bueno Online lo podéis comprar ¿Qué opinas de Carlos Arancegui? Hombre Carlitos Carlitos es como Es como mi hermano Es un poco Yo siempre se lo digo Pero él no le hace ninguna gracia Pero es un poco como Él Es el El director De la banda ¿No? Es el El pulmón De la actual banda Si él funciona Los tres vamos detrás ¿No? Mac Marina Y yo Seguimos su ritmo ¿No? Es un tipo que Que lo da todo Grandísimo amigo Al que he hecho mucho de menos Y Y Bueno Pues una de las primeras personas Que abragaré Cuando todo esto acabe Siena Pregúntale Ah ya directamente Te preguntan a ti Siena Pregúntale ¿Qué relación tienes Con David Summers? En vez de a mí Me encanta Siena Hacéis bien Porque Siena Le lee mucho mejor A David Lo conozco Hace Muchísimo Somos amigos De toda la vida Evidentemente No tenemos Una relación diaria Pero nos vemos De tanto en cuanto Todos los años Compartimos escenario Dos o tres veces Hemos compartido Escenario y aventuras En Estados Unidos Cuando él iba en solitario Cuando se Se separaron los hombres G Coincidimos Eh Varias veces Eh De hecho hicimos una gira conjunta Por Estados Unidos Con 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 Miguel Mateo Yo creo que era Miguel Mateo Naritos Verdes David Summers Mi credencio En fin Que tenemos muy buena relación Nos mensajeamos Nos llamamos en Navidad Cumpleaños De vez en cuando Y le tengo mucho cariño Mucho aprecio Y es de las primeras Personas famosas Que conocí ¿No? Cuando nosotros fuimos a Madrid Con Duncan Du Y Nos dijeron Bueno Vais a trabajar con Paco Trinidad Paco Trinidad Había sido el productor Del primer disco De De los hombres G Y Él fue el que nos presentó A David Summers Así que probablemente David Summers Sea el primer famoso Que yo he conocido En mi vida Le tengo mucho cariño Estuve en su boda Eh Mi canción favorita Ah sí Eso lo tenía escrito Porque eso me lo habéis preguntado De hecho De esto Podríamos hablar Podríamos tener Autoinstagram Live Solo para hablar de esto Eh Me preguntáis Por mis discos favoritos Mi ranking Tanto de Mick Levenson Como de Nuncandu Y Tengo que decir Que eso va cambiando Con el tiempo Y disco a disco Mi opinión va cambiando Los discos se van recolocando Según van pasando Dos años Y Por ejemplo Me es más fácil Hablar de Duncan Du Porque Ya sé que era Una gran distancia ¿No? Eh Para mí El El mejor disco De Duncan Du Creo que es el El germen de todo Lo que vino después Creo que ahí De verdad Innovamos Y creamos Un sonido Y algo especial Eh Que luego Nadie ha sabido repetir Y por eso me parece El disco más importante De Nuncandu Eh El segundo Sería Autobiografía Porque creo que es un disco Eh Muy poco pertencioso Pero muy ambicioso Un disco Que supuso Un salto Gigantesco De calidad Compositiva Y a todos los niveles Creo que es el disco Más completo Probablemente es el disco Que más me gusta Lo que pasa Que entiendo Que Canciones Es un disco Que marcó Eh Que era más original Digamos ¿No? Y luego El tercer disco El Que cerraría Eh Mi trilogía Ducanduniana Es Crepúsculo Creo que es un Grandísimo disco Al que no le sobra nada Ni siquiera Al crudités Que iba aparte Y esos son mis tres discos Favoritos De Duncan Do El duelo También estaría ahí Pero como es un mini LP Lo he dejado fuera Y Espera Espera Siena Porque ahora voy a hablar De 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 Voy a dejar Voy a dejar fuera El último disco El último Vivo del hombre Bala Porque es un disco Muy reciente Porque lo sigo presentando En directo Con lo cual todavía No se ha creado Ese Esa distancia temporal Si os digo Es que la trilogía Como conjunto La trilogía Gaditana Es lo que más De lo que más orgulloso me siento Los tres discos que he hecho con Paco Loco Creo que son En conjunto Mis tres mejores discos Escribirías un libro No O sea No porque no me veo capaz ¿De quién es la canción Charo? De Quique González El gran Quique González Quique González Es otro Otro artista Que admiro muchísimo En En El panorama Nacional Y Charo es un grandísimo Una grandísima canción Me encanta porque Ahí tengo a Siena con las preguntas ¿Qué opino de Iván Ferreiro? Me estáis hablando de toda la gente A la que admiro muchísimo Y pues Iván lo conocí Cuando era un chaval Cuando era el cantante De 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 los piratas Fuimos a A visitarlos A A Dimanuar A un estudio que había en Francia Y Diego y yo Cantamos en En ese disco Mi perro guardián Creo que se llamaba el disco Y desde entonces Hemos tenido Muy buena relación También hemos compartido Escenario muchas veces Hemos cantado juntos Yo con él Y conmigo Me ha teloneado Luego le he teloneado yo a él Y También lo considero Mi amigo Y es un Tipo genial Mi guitarra favorita Ahora mismo es esta Por eso toco siempre con esta Mira la tengo destrozada En la época de Nuncandú Del duelo La gira del duelo Llevaba siempre Cinturones Bien gordos Y me cargué Esta guitarra Que vale un dineral Esta es la guitarra Más cara que tengo Me daba Mucha pena Usarla Entonces la tenía En una funda Y la usaba Solo en casa En el sofá Y cuando Tuve lo del corazón Pues Entre otras cosas Decidí que Tenía que usar Todo Que no se podía Que no me podía morir Sin haber Disfrutado De las cosas Aunque Aunque fueran muy caras Entonces Saqué esta guitarra De su funda Que como digo Me había costado Un dineral Que no voy a decir Y La empecé a usar Como loco Y ahora es la que más uso Y mira Está destrozada Y me encanta Es mi guitarra favorita Es una Hummingbird Es una edición limitada De 100 Solo se hicieron 100 unidades En el 100 aniversario De Gibson Etc 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 ¿Recuerdas Nombres a las guitarras? Les solía poner Sí al principio Cuando tenía pocas Pero Pero ya no Hace tiempo Vi una foto Es que esto va muy rápido ¿Cómo se contesta esto? Esto va toda hostia Ah Las puedo parar Soy imbécil Si las puedo parar Vale 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 ¿Cuántas guitarras Tengo? Un montón Maradona o Messi ¿Por qué no toco Nunca Suelta las riendas? Mira Esa la tenía apuntada A lo mejor es el mismo Sí la tocábamos De hecho es una canción Que me encanta Lo que ocurre es que es difícil De tocar Es una canción muy difícil De tocar Y no queda bien Quedaba bien Cuando la tocaba Fran Iturbe Creo que es el único Gitarrista Con el que ha sonado bien Entonces cuando Toco con Fran Iturbe Tocamos siempre Suelta las riendas De mi corazón Claro Fran ahora vive En Los Ángeles Así que habrá que esperar A la gira americana ¿Hace una versión de Cerati? Sí Claro que sí Podría ponerme a ello ¿Por qué utilizo tanto la cejilla? Qué gran pregunta Es que esa es una gran pregunta Antes Esta es una pregunta Para la gente que toca la guitarra No sabía ni que existían las cejillas Entonces Me dejaba Este dedo La mano Porque Tocaba muchos Fas y muchas cosas Muy por aquí Pero un día Un tío me dijo ¿Por qué no pones una cejilla? Y la vas moviendo Y así tocas siempre en abierto Y claro Es mucho más cómodo Este dedo descansa mucho más Y Y estoy mucho más cómodo con la cejilla Y casi siempre la tengo en el C2 Me gusta tocar mucho Sol Y en do Entonces con el C2 Me manejo muy bien No sé cómo vamos de tiempo Un disco valiente Y un disco brillante Letras buenísimas Y bueno Espero que pronto esté en la calle Joel López Me gusta mucho Y me preguntas Si haría un dúo con él Espero que sí Y espero que pronto De hecho iba a venir a tocar a Donosti Si no hubiese pasado A Irún Si no hubiera En fin Si no fuese por el coronavirus Ya probablemente Ya hubiese cantado con él Me dices que cante Una calle de París Eso la semana que viene En mi canción esta Que os hago elegir Voy a Voy a A meter dos canciones De Del grito del tiempo Y una va a ser Una calle de París Así que podréis votar por ella Pero eso será ya La semana que viene ¿Tus hijos tienen vocación musical? Bueno Siena estudia un poco piano Mael toca algo la batería Y Dakota Dakota yo creo que puede ser cantante Claudia baila Y Aitor Que es el mayor Creo que es el único Que no tiene ninguna vocación musical Salvo escuchar música Que ya es bastante La Real a Champions Bueno Si se acaba ahora mismo La temporada Si Pero yo espero que no Yo espero Ir a Champions Pero jugando toda la temporada ¿Esto qué quiere decir Cuando pone aquí No sé ¿Quién te ha enviado Una solicitud Para Saludos desde Honduras No he estado nunca en Honduras Javier Me encantaría ir No sé Siena canta bien Sí Muy bien Sabi Reyes A ti te conozco Eso no era una pregunta Claro Siena que canta es muy bien Que me ponga las gafas Ponte las gafas Me dice Rebe ¿Cuántos perros tengo? Uno Uno Rambo Pero he tenido perros Casi desde Desde siempre He tenido muchos perros ¿En qué traste Pones la cejilla? Ya he dicho En la dos Joder Qué bien se ve con gafas ¿Alguna vez Se te ha olvidado Una canción en el escenario Y mucha ¿Qué ha pasado? Ya está El foro verde Mítico foro verde Claro ¿Cómo voy a olvidar de eso? Me pregunta ¡Ane! Sí 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 Quiero Percebes Me pregunta Ane si quiero Percebes Los Percebes son la cosa Que más me gusta comer Del mundo Ramos Asturian Efectivamente Sí Alguien lo hice por ahí Si eres una crack La conocimos en Utopía Nico Joder Nico Joder Nico ¿Cómo te echo de menos El jamón ese tan rico Que comíamos juntos? Me preguntáis si soy vegano No Estuve cerca de serlo Cuando salí del hospital Con lo del corazón Estuve con Bumburi Con su mujer Y casi me convence Estuve muy cerca de ser vegano Pero no Pero digamos que llevo una dieta Muy muy equilibrada Una dieta mediterránea A veces hasta macrobiótica Bastante sana Por eso he adelgazado tanto Sí Me encanta la fotografía Me pregunto Estoy aquí a dos Pantallas ¿Mujeres cantantes españolas Que admiro? Joder Muchísimas Annie Gisuit Eva Amaral Es imposible contestar Me pongo nervioso Si contesto A ver ¿Qué recuerdo tienes De tus papeles Como actor? Bueno Era muy mal actor Muy mal actor Espero que mi hija No haya heredado eso Si Ana quiere ser actriz Y espero que actúe Mejor que yo Esto se está acabando ¿Canto una canción O sigo hablando? ¿Hablo o canto? O no Me dicen por aquí Que siga hablando Pero os lo pregunto a vosotros Claro Esto no es inmediato ¿No? Sí Es inmediato ¿Canto una canción O sigo hablando? No es inmediato Porque nadie me contesta A mi pregunta Vale Lo sigo hablando Canta Alguien contesta Ros Rosa Rosario Cava Canta Olga Pacho También me dice Que cante Juanlo Cante 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 Vale Pues voy a cantar Que me gusta más que hablar Canta y calla Perdón Perdón Mi mujer dice que hablo muy mal Voy a cantar Voy a cantar Sí, sí Ahora ya todos dicen Cante, canta Vale Pues voy a cantar Perdonar Perdonad Voy a afinar Mientras hablo con vosotros Este es el tope Ya ya Marilyn Monroe se sentía tan sola Cada día en el espejo más de dos horas Marilyn Monroe nunca contesta Una pregunta será su respuesta Y Marilyn Monroe en cada una dormida A veces ni con píldoras lo puede conseguir Marilyn Monroe se sentía una idiota De algunos libros no entienden jodas Marilyn Monroe ha sido ingresada En una clínica psiquiátrica Y Marilyn Monroe nunca logra dormir A veces ni con píldoras lo puede conseguir La policía la intenta violar Algunos opinan que no lo conseguirán ¡Hey! 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 Marilyn Monroe se ha subido Acepta el teléfono entre sus manos Marilyn Monroe ya está en el reposo Los mercaderes hacen negocio Y Marilyn Monroe que nunca logra dormir A veces ni con píldoras lo puede conseguir Marilyn Monroe que nunca logra dormir A veces ni con píldoras lo puede conseguir A veces ni con píldoras lo puede conseguir ¿Alguna última pregunta antes de despedirnos? A ver si tengo por aquí preguntas guardadas. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Gracias por estar ahí. Bien, repetiremos porque me ha encantado este encuentro en la tercera fase. Muchísimas gracias por acompañarme, porque durante una hora habéis conseguido que no piense en nada, salvo en vosotros, en la música, en cosas ajenas al coronavirus, y eso es enorme. ¿De dónde es la gorra? La gorra la compré en una tienda alemana que se llama Kings and Bastards. Se puede comprar online. Bueno, pues eso, lo dicho, que repetiremos. Que tengo para cenar espárragos, que veo que yo ya estoy pelando ahí, tic, tic, espárragos naturales, limpios, hay que comer sano, hacer deporte, ya sabéis, hay que seguir estando aquí confinados en casa, y de verdad espero que esto pase pronto. Os mando muchísimo cariño, besos, amor, música, y nos vemos prontito, ¿vale? Muchísimas gracias. Chao. Siena, di adiós, ven aquí. ¡No, no! Sí, mi hija. ¡Esta es la mano de Siena! ¡Ven a decir adiós! Bueno, no ha conseguido sacarla. ¡Ahí está! ¡Venga, la mano, la mano, dico la mano! ¡Esta es la mano de Siena! Bueno, ¿cómo se apaga esto? Es que yo no sé apagarlo. Bueno, adiós, lo finalizas, Siena. Uy, ya está.